Hola mis amores, bienvenidos de vuelta a un nuevo video en mi canal de YouTube, su canal de YouTube Hoy como pueden ver nuevamente seguimos con los makeover series y aquí tengo a mi bella Cindy que la amo, o sea mejor dicho el amor de mi vida, no sé qué era de mi vida sin ti Ya ustedes vieron el primer video que hizo Cindy que fue un éxito rotundo, mejor dicho toda mi familia, todos mis amigos, todo el mundo ha tenido que ver con ese makeover con ese cambio extremo que le hice a mi bella, verdad, como que el regalo más grande del mundo y estoy muy feliz de tenerte nuevamente en nuestro canal de YouTube obviamente, mejor dicho, utilizando tu talento para algo que la gente quiere ver desde hace mucho tiempo y es mi cuarto de maquillajes Este video no lo había hecho antes porque me daba vergüenza tener que mostrar a la gente mi desastre, mi desorden o sea, tú viste mi bellaño, bueno, el cuarto de maquillajes es como 50 veces peor y es por eso que hoy he decidido abrir las puertas de mi intimidad porque literal, es como cuando me siento más cómoda y es cuando me estoy maquillada, es cuando me estoy arreglando y cuando grabo todos mis videos para todos ustedes en ese canal de YouTube entonces he decidido abrir las puertas a todo el mundo gracias a ti porque sé que va a quedar espectacular Vieron lo que tengo el poder de hacer, no saben qué bello les va a quedar y sabes que, como dijo Ari, es tan importante, es un lugar sagrado, es un lugar que ella comienza su día, termina su día necesita, necesita la mejor energía cuando se siente y si está desorganizado, uno ya, uno se siente incómodo y uno no puede comenzar su día así entonces vamos a solucionar y yo sé que hay problemas, pero vamos a solucionar Total, total, no te quiero como dar mucho rodeo porque lo que te espera es bastante no te quiero asustar pero si quieres, entramos, nos acompaña bueno, quiero decirles algo hoy está ordenado porque vino la chica que me ayuda a limpiar y a ordenar y hoy está ordenado, imagínense entonces, sigamos adelante, mi amor ok bueno, ok, sigan chicos este es el cuarto de maquillaje aquí tengo como el escritorio donde guardo casi todos los productos guardo no ya como que me toca meterlos a la fuerza trato de ponerlos donde hay un espacio en blanco porque ya no me cabe nada adelante, sigan aquí tengo mi silla aquí tengo todo como el setup de las luces pero bueno, eso no es lo importante ya ustedes saben que este es el cuarto de maquillaje porque este es el backdrop que tengo que ustedes siempre ven en los videos y aquí tengo la mayoría de mis maquillajes que están hechos en un desastre de la cabeza vamos a ver la cabeza lo poco que he podido como medio organizar he tratado de tener como por secciones que, viste, esto no va a ir bueno, tienes la idea tienes la idea por lo menos trataste de hacerlo lo traté exactamente solo para que sepan que las bases no se ponen a costar ay, dios mío, como así la base va... ay no, bueno mejor dicho que no es mal me dijiste aquí tengo las bases, correctores, primers trato de tener como esas cositas acá también como los primers para las sombras en un solo cajón pero esto fue un fracaso esto fue un feo ya ni siquiera me cierra aquí traté de poner como los iluminadores ya está desordenadísimo aquí traté de poner como las sombras individuales como unos pigmentos aquí otras sombras más pigmentos bueno, esto como para lavar la brocha que no sé ni qué hace aquí una cucha de brocha otra brocha o sea, como que el espacio no está bien no está bien utilizado aquí tengo unas paletas de maquillaje que las utilizo pero no las utilizo tanto y por acá no tengo ni idea qué es o sea, mírame esto por favor lentes de contacto cosas para cargar la batería esponjas de maquillaje pañitos de maquillaje mejor dicho, un desastre total por este lado mi idea era poner como las paletas de sombras que utilizo más frecuentemente pero ya está un poquito desapenado y el problema es que si ves que todo se me acumula es como que varias capas es que tienes la idea correcta que es categorizar que ese es uno de mis de mis mayor logro mis logros es mi mejor consejo es categorizar limpiar o categorizar y contener la parte de categorizar la tienes bien pero el resto está mal también hay que tomar en cuenta el tipo de mueble que tienes claro porque aparte es que veo las primeras y ya no sé lo que hay debajo entonces nunca utilizo lo que está debajo y lo que está atrás claro está categorizado pero no está organizado aquí como pueden ver sticker, bolsa un gancho de ropa no sé qué hacer productos nuevos obviamente que siempre me están enviando que estoy comprando que estoy probando entonces siempre como que los tengo por todos lados y al final me cuesta mucho encontrar es que eso también es una categoría y eso se pone en una canastita todos esos productos para que puedas ir a verlos total bueno aquí quería poner como los rubores los bronceadores pero bueno tengo hasta pestañas costizas acá aquí los polvos aquí los polvos polvos sueltos y como polvos compactos también quería acá como toda la parte de las pestañas ah no las pestañas iban aquí abajo esto era los rubores y ya se juntó todo rubores hasta hay pañitos y de todo aquí quiero poner la parte de las pestañas hay mascarillas que estaban en el baño las prendimos tengo hasta cepillos cada cosa tiene que tener un hogar total total están ahorita huérfanos esponjitas más pigmentos sprays brochas mejor dicho todo un poco y acá tengo más pelo esto esto es un pelo pero es mi pelo cuando estaba con el pelo más oscuro entonces es un pelo que ya no utilizo y como se pueden dar cuenta está 100% desordenado y ya tenemos casita para pelos ya no no me lo pido por favor vamos yo sé su casita eso nunca lo utilizo por favor o sea mejor dicho voy a donar y bueno tengo de todo que esto ni siquiera debería ir aquí pero bueno entonces esa es la medalla de saber más a mostrar pero más o menos tenía como seccionado que nunca funcionó acá también tiene secciones sí acá tengo como no sé ni que tengo aquí pero bueno tengo como los maquillajes que utilizo al diario que son en esa bolsita o cuando esa bolsita está ocupada y quiero viajar y no quiero como quitarlo de aquí lleno esta esto no me pregunten qué es ya te imaginarás qué es el que sabe sabe lo puse ahí y por aquí y por aquí y por aquí como que las brochas una está para las brochas que nunca lo utilicé desorden 100% más cosas que me han mandado como PR packages tengo por este lado como cosas vacías cosas que en verdad voy viendo productos y los voy tirando ahí estos que los había comprado supuestamente para llenarlos de maquillaje como los tengo acá bueno gracias a iDesign gracias a todas esas cositas a todos estos ¿cómo tú le dices a esto? estos son bandejitas individuales individuales divisores son de todo un poco gracias a esos accesorios de verdad que ellos nos han salvado entre el baño y el maquillaje nos han salvado porque sin ellos el trabajo no se puede completar estos son separadores por ejemplo sabiendo lo que tú tienes yo mira tú sabes estos miren que súper estos se abren entonces caben en todos los espacios yo siempre doy el dato de medir antes de comprar envases pero en este caso que bueno no tuvimos chance para medir yo ordené estos que se abren son flexibles entonces son standard y caben en todas las gavetas yo sé que sus gavetas eran angostitas entonces por eso esto es lo bueno que ellos son angostitos pero todos estos productos son muchos más son los productos que ellos nos han salvado y con eso les voy a mostrar que divino que va a quedar bueno entonces ya saben si ustedes están buscando esos productos que yo siempre voy a las tiendas de departamento y es tan difícil encontrar las cositas indicadas para guardar por ejemplo todas las cosas del baño y aún peor las cosas del maquillaje entonces ya saben a Edian yo les dejo al design yo les dejo el link les dejo la página para que ustedes vayan y los miren y obviamente si les gusta algo y saben que lo están necesitando aprovechen y cúmprenlo entonces aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar miren esta belleza de regalos que nos han mandado de iDesign para organizar el baño y ahora los maquillajes perfectamente y al lado el desastre como pueden ver más de esas hace unas cuantas semanas ya yo hice la limpieza de todos los maquillajes que estaban vencidos que ya no utilizaban que quería regalarle como a mis hermanas a mis amigas y bueno ya esa limpieza la hicimos entonces ya no te preocupes que todo lo que está aquí incluyendo ese control todo lo que está aquí se queda entonces el control también el control también por favor no te tengo hasta un bolso aquí no hay de todo vamos a ver tiene casita esto me da estrés ay no vamos a sacarle el estrés a Ari por favor porque así que como es de bella si ella necesita el orden para quedar más bella yo no sé si existe en el mundo pero vamos a organizarle su vida para que para que se haga bella que es bella organizadamente totalmente porque esto ya me da demasiado estrés o sea ya me da ansiedad como estar aquí y ver todo este desastre y no saber qué es lo que tengo lo que no tengo a veces termino comprando las cosas dos veces o termino botando lo que estoy utilizando sin darme cuenta es que esa es la idea de la organización no tener que estresarse en una cosa más al día simplemente ver lo que uno tiene que todo tenga su lugar estar tranquilo hacerlo tranquilo verlo todo organizado van a ver van a ver todos los pasos que vamos a hacer para dejarle esto pulcro tengo demasiada emoción porque me visualizo así mejor dicho lo que puedes hacer he visto tu trabajo y es como que fan número uno la verdad que sí bueno el primer paso va a ser sacar todo así mismo como hicimos con el baño lo que yo siempre aconsejo es sacar categorizadamente que ella más o menos lo tiene puesto así y así se visualizar bien qué tiene cómo lo voy a organizar qué se queda qué se va qué no sirve qué está roto entonces lo pongo todo en una mesa que es la mejor idea cada cosa en su grupo y así pues comenzamos el paso síganme para ver el proceso qué más qué más me olvidó ¿qué más me olvidó? 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 oh my god esto ya sé dónde va así lo va a guardar allá todo esto ya dice tiene casita tiene casita tiene casita ay no eso nunca me había pasado en mi vida ahora como se pueden dar cuenta lo saqué todo y lo categorice lo puse en zonas que pues puse las sombras juntas con las bases juntas perdón los polvos juntos las bases juntas los lipstick juntos entonces ya sí puedo visualizar exactamente lo que tengo antes de guardar y así que sé qué cantidad y sé a dónde pueden ir mejor como ven va así de todo puse todas las brochas aquí así sé exactamente cuántas brochas tienen y cómo separarlas ya están todas las gavetas vacías como pueden darse cuenta listos para envasar ¿qué es la parte de envasar? es buscar los envases más adecuados para cada cosa y guardarlos acomodadamente así que síganme para el próximo paso ahora voy a crear el sistema que son individuales productos individuales y se van acomodando uno al lado del otro o uno arriba del otro son muy versátiles porque uno puede crecer tanto verticalmente como horizontalmente y ir creciendo y meter en cualquier cantidad de productos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, aquí sí puedo ver todo Porque estos son envases muy grandes Para guardar en cualquier otro lado Entonces queda como documento Y así que tú las tenías una encima de la otra En todas las gavetas y por todos lados Aquí sí puedo ver exactamente lo que tengo Puedes ver exactamente lo que tienes, puedes agregar, puedes sacar Esto te las mantienes, lo puse atrás Para que te las mantenga paradas y no se caigan Si acaso las quieres acomodar y verlas como si fueran documentos Y finalmente te puse más Que son los envases más grandes Entonces tú sabes que estas dos gavetas son tus paletas De sombras, porque las sombras individuales Están guardadas allá, si te las guardabas Acá se te iban a hacer un enredo, entonces prefiero Contenerlas más apretadas para que se mantengan Organizadas, claro y veo todo perfecto Son documentos, es como si tú estás buscando Un papel, literalmente estás buscando Un papel, tú puedes agregar más Tú puedes disminuir, tú puedes encontrar Lo que tienes y sabes que estas dos Gavetas son tus gavetas de Pallets Vacío Bueno, eso lo voy a dar en un segundo No No, por favor No Entonces, por último Ok Te tengo Seguro de eye design Que son lo máximo Te tengo estas cositas Porque yo sé que tú te preparas aquí Y te maquillas acá Entonces, cuando tú quieres tener tus brochas Por ejemplo Quieres tener un par de brochas Que quieres sacar Hoy quieres usar estas dos brochas Por el maquillaje del día El maquillaje del día Y pongo Y pones estas Y pones estas Entonces sabes que te vas a brochas Ah, y quiero Entonces me voy a poner esto Y voy a usar este eliminador Y voy a usar este corrector Y así Entonces tienes tus canastitas aquí para prepararte Y cuando tú vas a hablar Tú vas a hacer lo tuyo Y cuando terminaste Wow Ya sabes que cada cosa Tienes su casa Y regresas a su lugar Eso me va a facilitar Toda por la vida Cada vez que grabo videos Es como que Me demoro 20, 25 minutos más En solamente encontrar Los productos que quiero Grabo videos Y para tu día a día también Wow Entonces te lo dejo aquí Gracias Con amor Wow Y tu espejito también Cerquita Espectacular Este sí lo podemos dejar ahí O espejito Espejito con espejitos Listo Y tal Wow O sea Tengo demasiada felicidad De verdad Gracias O sea Esto como que Me ha facilitado la vida En un 2000% Y todo etiquetado Así que nada se pierde Un montón de cosas hay Nada se va a perder Literal Ya Cuando estás buscando algo No hay perdedero Y cuando te traen cosas nuevas Tampoco hay perdedero Y ya sabes un momento Bueno No veo la hora De empezar a arreglarme aquí Hacer videos Mejor dicho Y No veo la hora De tenerlo Así ordenado No vas a ver Que Esa emoción Te va a mantener A ti te va a dar poder Para mantenerlo organizado Y si no Vengo a A darme Mejor dicho No Pero No hay por qué no Ay Cindy Estoy demasiado feliz De verdad Que esto es como Un cambio extremo Espero que ustedes Hayan disfrutado De esto Que me da así Como mejor dicho Esto es puro Make up porn Estoy Estoy mejor hecho Que no lo puedo ni creer Bueno chicos Ya ustedes vieron Este proceso tan maravilloso Yo de verdad Que no tengo palabras Para darte las gracias Y decirte que estoy Mejor dicho Más feliz imposible Esto me está dando Como una tranquilidad Y también siento Que esto libera Muchísimas energías Entonces Y positivas Positivas Cosas buenas No sé Respira otro aire Es como Tengo otro cuarto Completamente diferente Me alegro que lo disfrutes Te lo mereces De verdad Mucho Me encantó amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Yo sé que a la gente Le encantará este video Por favor No olviden de darle like Eso es muy muy importante Mejor dicho Necesito que la gente Comparte este video Porque la gente Tiene que ver Esta magia Hay que aprender Que tú tienes Ay gracias Y obviamente Que nos sirva también Para coger notas Y mejor dicho Apuntes Y ponerlo en práctica En nuestras casas Y en nuestras vidas Chicos No olviden De verdad Comentar en este video Y decir Cuál fue la parte Que más le encantó De esta organización Obviamente Sigan a Cindy Es muy importante Que sigan a Cindy Y déjenle mucho Muchísimo amor Yo le voy a dejar Aquí las redes sociales De Cindy Para que la sigan Y obviamente Para que sigan Ese talento Que ella tiene también Chicos No olviden De darle like A ese video Y de suscribir A mi canal de YouTube Nos vemos en la próxima Espero tenerte En muchos videos Más a Cindy Así será Amén Amén Esto es un hit Quiero mucho Espero verte Mucho mucho más Seguido Eso es Amén Llegamos Chao Bye Besos Chau 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 Gracias.